Y aquí estoy con Rania Haikal, ella es una niña libanesa que vive en Bogotá, pero también tiene las dos nacionalidades. Y yo la quise invitar porque la he visto crecer y es de esas niñas que nos inspiran a todos. Ustedes saben que me gusta siempre contar historias inspiradoras y ella es uno de sus ejemplos. Rania, bienvenida en Cajones. Muchísimas gracias, qué placer estar aquí contigo el día de hoy en este lugar tan hermoso. ¿Verdad que sí? En esta plaza de emprendimiento de mujeres en Ostara. Qué más inspirador que sea de mujeres. Divina, es una artista, ya no es una artista. Y sigue siendo una artista. Rania, mira, yo te convoco a ti porque he seguido tu historia. Eres una niña que inspira hace muchas cosas. Terminaste el colegio a los 14 años. Por ejemplo, imagínese, a los 14 años ya esta niña había terminado el colegio. Pero además habla inglés, español, árabe, francés, un montón de cosas. Yo sé que has tenido una familia que te ha inspirado, pero también es una fuerza que tú tienes, ¿verdad, mi amor? Sí, además siempre se me ha impulsado a estudiar, a ser como yo quiera ser y me han apoyado siempre en lo que quiero. Ha sido muy seria. Claro que sí. Además es la única niña de cuatro hermanos, ¿no? Imagínese de la consentida de la casa. Y la menor. Y la menor. Rania, cuando terminas el colegio a los 14 años, ¿qué dices? ¿Qué decides? Estábamos en la mitad de la pandemia. Entonces, imagínate, fue un dilema escoger qué quería hacer en ese momento tan difícil en el mundo. Porque yo sé que estábamos confinados y era difícil. Así es. Pero escogí lenguas modernas. Y te bebé de la universidad. Sí, como sea. Como sea, te fuiste en la universidad, entraste virtual, me imagino cuando comenzaste, entonces empezaste a estudiar lenguas modernas. Sí, lenguas modernas. Primero. Ajá. En mi tercer semestre, no sé, me sentía muy desaprovechada, entonces... Mucha energía, mucha energía. No, me faltaba algo más. Entonces dijiste, me voy para la universidad, sea como sea, después de la pandemia, y me imagino que el primer semestre fue virtual. Sí, de hecho, toda mi carrera es virtual, la estoy viajando virtual, porque he estado viajando por unos contratos de modelaje, entonces he estado estudiando desde cualquier parte del mundo. Muy bien. Entonces, vas a estudiar lenguas modernas. Sí, sí. ¿Y eso qué involucra? ¿Qué idiomas? Francés, italiano e inglés. Ajá. Estoy más con el italiano, porque el francés y el inglés ya lo dominó, entonces estoy con el italiano. Ay, Dios mío. Entonces, sigues estudiando lenguas modernas, ¿y qué más pasa? Y en tercer semestre, decido aprovecharme y estudiar psicología. Entonces, estás estudiando lenguas modernas y psicología. ¿Y por qué psicología? ¿Por qué esa niña talentosa, multilingüe, dice, voy a estudiar psicología? ¿Qué te motivó? Me interesa mucho el comportamiento de las personas, el humano, inspirar la filosofía, el llevar un mensaje al mundo, y si uno lo puede hacer a través de conocerse a sí mismo y luego expandirse conocimiento hacia los demás, me parece muy importante conocerse anatómicamente y desde las emociones. Emocionalmente. Sí, bien, porque es mi invitada hoy. ¿Y qué quieres hacer? Es decir, con esas dos carreras, hablando inglés, francés, árabe, porque tu padre es libanés, también ahora esforzando el italiano a través de la universidad, ¿qué quieres hacer tú con todo ese conocimiento? Seguir estudiando. Estoy muy joven y creo que puedo seguirme aprovechando más. Ajá. No sé, mirar unas ramas de la psicología o estudiar otra carrera sería genial. Yo siento que las mujeres debemos de aprovechar todo, tomar todo y hacer lo que podamos para volvernos mujeres fuertes, independientes y así mismo es partir de ese mensaje. Inspirar a otras, como lo que estás haciendo tú. Es decir, la razón por la que yo te invito a esta entrevista o a esta pequeña conversación es porque yo veo que tú eres una inspiración para muchas niñas. Me hablaste ahora del modelaje, cuéntame de esa faceta también. ¿Cómo es eso? Sí, estoy con una marca italiana, bueno, desde muy chiquita me escogieron y también he estado con esto también, entonces... ¿Y qué marca es esa? ¿La podemos decir? Sí, la podemos decir. Sí, claro que sí. Primadonna. Primadonna. Italiana. ¿Y esa qué? ¿Que tiene ropa, zapatos? Zapatos, bolsos, cosas de cuero, es hermoso todo lo que tiene. Primadonna, la voy a buscar. Primadonna, sí. Tú has sido su modelo, digamos, como esa niña internacional que tú te ves, ¿no? Sí, sí, y a raíz de ese, no sé, inicio del modelaje, también quise expandirme hacia, no sé, los viajes, los idiomas, lenguas también, y el italiano. Y si estás con esta moda italiana, pues seguramente tienes que buscar la manera de comunicarte, ¿no? Pero me imagino que te ha servido mucho y que va a ser una gran plataforma para mejorar tu italiano, siendo modelo de esa marca italiana, ¿no? Claro, ¿no? Y hablamos en inglés, en inglés. Pero, y por ejemplo, una niña como tú con tu educación, pudiera irse también por las relaciones internacionales, ¿no te gustaría? ¿María? Sí, no estoy cerrada de nada, como te digo, me voy a lograr tan joven que yo siento que me puedo comer el mundo. Ay, qué pena, divina, divina. Nina, Rania, ¿y tú qué le quieres decir a las niñas? A mí me gustaría que le dejaras así, claro, tú vas a hablar desde una niña privilegiada, pero también las niñas privilegiadas, que hemos tenido la oportunidad de educarnos, podemos ser motivación para las demás. Claro, hay personas que le cuestan más las cosas, de pronto, si has sido una niña privilegiada como tú, no te ha costado tanto, pero también tienes su esfuerzo, el tener que hacer las cosas, todo tiene un esfuerzo en la vida, ¿no? Sí, y todo es dedicación y constancia, no porque alguien tenga la posibilidad más fácilmente significa que no es cortarse. Entonces, yo creo que nunca rendirte, hacer lo que quieres hacer sin importar las barreras y continuar hasta que lo logras, es lo más importante. Es verdad, quiere decir que en los próximos 10 años, Rania, tú vas a dedicar tu vida a educarte y en 10 años ves que vas a hacer con eso. Sí, me encanta, y lo chévere es que tienes la oportunidad, aprovechar eso, la educación siempre enriquece, e inspirar a otras niñas para que así lo hagan también y que sigan luchando por sus sueños. Sí, lo más importante es no rendirte. ¿Tú tienes muchos sueños? Sí, muchos planes a futuro. Qué linda. Ella es Rania Nawal Samira Haikal, así la decimos, ese es el nombre completo. Pero el artístico es Rania Nawal, una niña inspiradora que quisimos saberla con nosotros hoy en Tacones Selección para que cuente su historia e inspire a otras niñas. Hay que seguir luchando por los sueños, hay que luchar por los sueños. Hay que luchar siempre, sin parar. Sin importar lo que digan los demás. ¡Ay, sobre todo eso! ¡Gracias, cariño! Muchas gracias. ¿Cómo te siguen en las redes sociales? Rania.h Rania.h H-A-N-I-A Sí, Rania.h, ahí siguen a esa niña encantadora que sirve de inspiración a muchas otras. ¡Muchísimas gracias! Y a luchar más. ¡A ver tuyas!